va entonces llegó entonces llegó a un concurso va a este concurso que se llamaba se llamaba mi fin turismo no me acuerdo como en los tiempos de antes ya no me acuerdan y toda la cosa llevamos a ensayos que nos llevan a que teníamos que llevar por ejemplo si un día vamos a ensayar teníamos que van un vestuario de cóctel al otro día teníamos nos decían que tenemos que llevar a otro vestuario así va hacía modo de que por ejemplo si salíamos a otro país ya sabíamos de nosotros mismos podíamos podíamos prepararnos solita así entonces llegó al día de la vergüenza mire camarón ya el día del concurso el día concurso a donde fue en aguizalco fue fue así mire ese día mire nos pidieron temprano que llegamos todas las señoritas maquillando y todos bien contentos todos decían que iban a llevar su barra y que todo aquí que la gente la comunidad los iba a apoyar y que hasta buses y que en furgones y toda la cocción en arba o sea lo pintaban así como un evento es que fue grande fue grande y fue bonito entonces entonces cuando fue así de el evento todas las señoritas salían a la puerta 100 hay hasta el pueblo que no sé cuándo cada uno con su barra verdad cada uno con su barra porque yo los días a temas más bien parece que no me acuerdo de una noche y encargar a grabar me he dicho a que si voy a ocupar transporte aquí me lo iba a regalar fue la vez que contaste el día de la vergüenza entonces ese día entonces vine y me llamaron va de que si va a ocupar transporte entonces yo dije que sí entonces dije que sí va entonces yo ya había mandado hasta el microbus para el centro de ella mandarse el microbus para el centro que supuestamente a un gran entero que anima como siempre ya pensaba en grande ya casi va a llegar el momento del evento cuando de repente me cae una llamada de mi hermano y me dice mira hombre aquí me da pena estarme porque nadie va a irme en puro microbus solo usted pero que tanto lo promocionó para que asistieran pues pues la verdad es que no leí tanto pero como también pero y sus amigos y sus amigas con el negocio dice no pero si yo sabes la barra y sus amigos sus amigas los conocidos compañeros de la escuela así como promocionar tu cumpleaños por un año entonces ya después vine y cabal mi hermano me llamó y me dijo fíjate que nadie va a irme yo le dije una gran vergüenza va yo y todos con su guardia sin ningún pibonada cuando yo hable camarón entonces vinieron y no mandaron el microbus obviamente como iba a venir solos y nada y cabal y ahí se le bajó la moral un poquito ahí mire camarón y ahí ya sentí ya sentía la media la vergüenza un 50% cuando me hacen me cuando llegó el momento de seguirme la tarima va porque todas llegaban modelando una su media presentación toda la cosa y de ahí cuando había otra pasarela que todos decían su nombre y el lugar que representaba un baile y es ahí la barra la barra de la barra de nombre y más que estaban hasta premiando la barra yo hubiera pagado por lo menos para que me fueran apoyar ya que habrá buscado y hoy digamos que al menos ya tengo unos mil amigos sea mil 20 o dólares o sea para decir amigos no porque como ellos dicen que o sea para al menos para pagar a alguien no porque cuando fuimos a lo del jocote la vez pasada está sentado por favor para que no conociamos a la mujer si nosotros la apoyamos no no mucho como que no mucho entraba al mundo del youtube entonces estaba en el mundo de la pasarela va apenas empezaba la fama entonces venía y llegó el momento mire pasó la primera presentación del lugar no y yo me empecé a presentar y dije barra de santiago dije yo silencio hola una profesora de lenguaje a nadie la barra viéndolo así y 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 no pero no como como si no sabe un invitado entonces ahí que tenía que haber sido el encargado de invitar a la gente tiene que ser el representante tuyo que era el que había organizado todo eso lo que pasa es que no vos y de ofrecerle por lo menos como los políticos aunque sea un sándwich y y y pues qué pasa pero te digo ahí tenía que haber sido el rey el organizador y mandan buses y todo eso y y y y y la gente quiere ir también a la fiesta patronado que llama la atención y 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 titulares supuestamente la que ganó tenía que ver este título eran tres categorías es que fue así miren es que no quiero contar la historia porque iba otra persona que no tengo que incluirla es que fue así miren de último porque era la última o sea la que ya no con tercer lugar porque no había otro o sea quedaste en la última categoría que era Miss Team es que eran dos categorías va allí si va Miss Team y Miss ya normal va entonces ganó la Miss que ya era normal y a la Miss Team la Miss Miss era la Miss fue esa entonces ya el tiempo la Miss entonces ella bien va ya bien preparada pero la Miss Team pues salió no es que la Elvira entonces por eso ya no pudo asistir al evento y que tiene que ver eso es que miren y aunque sea que ha quedado así no es una mujer pues y eso que dicen que no se puede pero no es algo como lo estoy diciendo de mí El Salvador que es algo de verdad estricto estricto pues sí o sea es que es la gran cosa pero por las reglas que habían los que habían puesto ellos no se podían pues sí pero es que eso no lo puede evitar nadie o sea por eso pero es que como en ese entonces ella era bien o sea igual en la escuela no me permite que salgan así lo que más salen las bichas y son reglas también entonces gracias a eso usted logró su mis entonces vine y yo me dijeron mi título no me dijeron mi atracción entonces vinieron y y vos que onda vichas pedorrera ah también saliste ay chugar te funcionó ah Armando jajajaja paja jajaja jajaja y entonces miren miren que la pátima tras las tiene miren la pátima jajaja fue la de plano ajah vaya pues sí vaya entonces al tiempo vino y el encargado me dijo va él me dijo como no hubo otra opción me dijo es que me dijeron como siempre la segunda opción me dijo te vamos a mandar a hoja ya me dijo ¿y la mimi donde fue a participar? ¿la quién? ella fue conmigo también ella es que las dos fuimos a este a la misma o la que salió pero esto ya después de que salió la cara de recuerdo cuando le selló la foto a la vez y como dice aquí le gusta a quien ay qué lindo y qué lindo y mira quién le gusta si no me que me que me que me que para allá a usted le gusta la pizza mucho vamos a ver vamos a ver el triunfo en el siguiente vídeo de su rama pp